¡Hey guys! ¿Qué creen que andamos haciendo guys? Hoy es martes 23 de noviembre y ¿a dónde creen que vamos? Es el cumpleaños de la cuñada. Ya la han visto por aquí por mis vlogs. Vamos a ir a una cena con ellos y nomás van a ser adultos. Ahora no llevamos los niños así es que Kayla se va a quedar aquí en casa con Kayla y con Leila y vamos a ir a cenar. Y también creo que es una steakhouse y también luego ya tengo la mitad de cosas empacadas porque como saben o no 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 grabé pero estuve en Houston el fin de semana pasado porque fuimos a celebrar Thanksgiving al lado de la familia de mi esposo que es la parte colombiana. Y esta semana si Dios nos da vida y salud salimos para Houston otra vez mañana para celebrarlo con mi familia al lado mexicano. Así es que nos los vamos a llevar con nosotros para que miren cómo nos la pasamos este añito en Thanksgiving. Thanksgiving a mi tía y mi tío tienen un como un rancho y así es que si Dios permite el viernes después de la cena de dar gracias nos vamos a ir hacia allá con los niños para ver cómo han avanzado. Y tienen creo que animalitos y no se hacen quieren hacer como comida por allá así es que me los voy a llevar para que conozcan el rancho de mi tía y miren las cositas como está por allá pero guys I'm sorry yo sé que no he estado subiendo vlogs seguido pero he estado súper súper ocupada guys pero ya voy a intentar de ponerme más lista con los vlogs y si no te has suscrito a nuestro canal no se les olvide suscribirse y compartirnos con sus familiares y amigos así es que guys déjenme espero que ya va a llegar el hubby porque ya nos vamos a ir. Bueno guys ya llegamos al restaurante aquí está la birthday girl acá están varios por allá y estamos esperando más que lleguen nomás estaba muy crowded allá adentro si nos venimos por acá afuerita Ya nos sentaron guys Sí, estoy feliz que no lo hicimos en el hubby porque ya nos llegó el calamar no estoy prendiendo el flash porque estamos aquí como en los culos y mira y no lo quiero prender pero son calamares. Feliz cumpleaños 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 Ya por fin llegamos a la casita ya son las 11.50 y yo con los zapatos en la mano porque ya no aguantaba los pies guys pero nos la pasamos súper bonito con todos ahí comiendo celebrando a la cuñada hey cuñada te deseamos happy birthday y espero que te hagas paso súper chévere y sí que es ahorita ya me voy a poner pijamas porque tengo que terminar de empacar porque mañana nos vamos para justos y los permite a pasar allá con mi mamá y con mi familia thanksgiving porque casi no los veo porque ellos están en justicia me encantados pero pues sí hasta que llegó nuestra noche ya llegué tal vez estaba bien dormido mikhail estaba estudiando y mi ley las también estaba a punto de lavarse los dientes y se dormir así es que gracias que tengo mi que nos ayuda a estar aquí con los niños para que salgamos un ratito y nos vemos ya se llegó el tiempo de arreglar todas las cositas y estaba más o menos cerrando un poquito las persianas pero no mucho para que si se quede a cuando vamos a Houston y ya tengo aquí mi bolsita de medicamentos que me llevo la medicina de alergia de caleb el héroe en la cremita que le pongo para los mosquitos y para cualquier otra cosa que me llevo me voy a llevar cold coffee café para mi mamá y también ya mi vaso va lleno con hielo y agua porque eso no me puede faltar yo el hielo lo tengo para todos lados y ahorita que venga que le voy a dar benedryl para la congestión porque anda como conllece estaba como viendo como la garganta pero no ha tenido fiebre nada de eso así que le vamos a dar eso porque puede ser algo algo así pero es lo que están haciendo arreglándonos para irnos vamos de regreso a Houston otra vez son una casa hey guys llegamos a Buckees pero estamos en el Buckees de Enes Enes Texas mande si y ahorita nos encontramos a unos amigos de mi hermana que van a su iglesia so fue real nice seeing them y paramos siempre en el de Enes porque el de Madisonville ya está súper lleno siempre así es que aquí ya hay menos gente y no está tan muchísima gente para ir al baño ni para agarrar parqueadero así es que paramos aquí ahorita les muestro que voy a agarrar me gusta agarrar la sausage que tienen aquí ahorita se las enseño nomás que Caleb anda buscando un jugo los niños fueron al baño y ahorita les muestro que agarramos ok guys andamos buscando nuestra bebida y yo agarré a mí me gustan las o snack pickles o yo agarré ahorita uno cuestan 1.27 y Caleb anda buscando un jugo por aquí ok guys estos son nuestros favorites los sausage on a steak pero no tienen ahorita los están haciendo aquí hay slice turkey apple pie los bucky chips que también están bien ricos y ahí son pulled pork sandwiches ah 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 guys llegamos , andamos bajando todo de la troca mira la perrilla de mi hermana trae una ley anda gritando bien ahora en la perra por ahí está mi ma ok, ya nos vamos déjeme, me meto con todas estas cosas porque tenemos todo cargando